Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Por qué no ponen un botón para enseñar el arma en este juego? ¿No sentís como que falta ese botón? No me gusta Glass para esta pose. Sí, desde que hay Kali y Glass, deberían bajar el recoil un poquito. Porque es que mira, tío, esa pachina. Sí, tenemos al X Sprayer en nuestro equipo, qué guay. ¿Es verdad? Y al X ese que no lo sé, serán buenos. Confiemos. ¿Salta? ¿No? Lo tienes encima, ¿eh? Joder, justo pásate. Valky ha muerto. Creo que era Valky. No. Ahora se ha muerto. Está muerta, ¿vale? No sé qué es. Ahí mata a uno. Sigue en la Valky tumbada, ¿eh? One down. Only one alive. ¡Joder! Se me ha escapado la Valky. Tíralo un 0 y la rematas. Tío, se me ha escapado dos veces. Un moderador ha borrado mi mensaje. Vamos a ver qué salvajada has puesto. ¿Quién eres tú? Para decir a Glass cómo se siente. Está arriba el último en el tercer piso. Está poniendo cámaras, tío. Está por aquí, pero no sé dónde. Bueno, pues ha salido bien el ruso. Ahí está, va, tú. Bueno. Me ha metido un rush manual, ¿eh? ¿Veis, Nico, cómo era la buena esta? Ahí está. Hola, Valky monja. Vamos, mute. Que luego te matan rusheando. ¿Hombre a mujer o mujer a hombre? Hombre a mujer. Nació siendo hombre, creo. Y... Bueno, nació siendo mujer. Pero en el cuerpo de un hombre. Y... Creo. Es que la verdad es que no lo sé. Igual es al revés. Este juego debería de ser más colorido. ¿Quién está conmigo? Tengo un super dron. No miramos drones, guiris. Fueron para allá para las fiestas. Y... Y nada, estuvo con un chico que le gustaba mucho desde hacía tiempo, ¿no? Cada vez que iba decía, este chico, este chico, ya pues estaba en edad de juguetear, tal. Y entonces, pues se pusieron a tontear, no sé qué, y al final, pues se empezaron así a gustar y se fueron por lo típico a una esquinita ahí, a un descampado, a seguir liándose. Y... Y liándose, y liándose y tal, pues le pasó que la chica se le salió en la mandíbula y se le desencajó y se le quedó medio colgando en la mandíbula. Con lo cual entraron un poco en pánico. Claro, en el programa le preguntaban, pero ¿por qué es esto con la mandíbula? Solo os estabais dando besos, tal, y así, sí, tal. Eso ya no lo quiso especificar. El caso es que se le salió la mandíbula y... Y claro, no sabían qué hacer, tal, no sé qué, y al final dijeron, bueno, pues... Dijo el chico, mira, vamos a tu casa. Que no sé ni dónde vives, pero vamos a tu casa. Bueno, a tu familia en este caso, porque vienen solo a las fiestas. Y que te miren a ver si te pueden llevar a... ¿Algún lado o qué? La chica, vale, vale. Entonces fueron a la casa, y cuando llegaron a la casa, le dijo... Le dijo a la chica, bueno, aquí está, ya hemos llegado a la casa. Y el otro le dijo, no, no, pero si esta es la casa de mi tío. Y entonces ahí se quedó la historia. Dice, ya el resto de cosas, suponedlas vosotros. Y entonces ella decía la moraleja de que mejor en los pueblos... Si eres de un pueblo, mejor... Ahora no me lo creo, Nico. Y matas. Está un tiro, está un tiro el terror, el tío. ¡Ave, tío! Es una mala. Ese podcast es magnífico. Cuenten unas movidas. Me ha evitado, me ha evitado. Me ha evitado. Uy, qué mal es aquí. Bueno, está bien, ¿no? Sí, pero la movida de esta cámara es que desde aquí... Pues se la ha ido bastante también, la verdad. No ha caído bien. Antes que la haga mejor. X-Praya ha matado, ¿no? Está en rappel, ¿no? Se va por arriba del todo. Tiene que haberle saltado. Salta, ¿verdad? Minita sin suco. Ah, ahí se escapó. ¿Dónde se ubica? En librería. En el cuartito de librería, creo. ¿Lo miro con dron? Pues ahora tengo que salir, sí. La ratita presumida ha huido, Nicolás. Venga, que me pego con la tía. Vamos. Es una locura, ¿eh? Me quita el MVP este señor. Por fin, gente de nuestro rango en el equipo. Lo que ha costado. 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 ¡Gracias!